Estamos de regreso. En medio de la situación que vive León no queremos maximizar ninguna situación, pero tampoco pasarla por alto. Una escuela en la Colonia 10 de Mayo, aquí en la ciudad, la primaria Huilberto Jiménez Moreno, ha sufrido de ausentismo esta semana, después de que algún personaje, un bromista quizás, o no sabemos qué, colocó una cartulina con amenazas en la pared de la escuela. Quisimos preguntarle antes que nada al delegado de la Secretaría de Educación en Guanajuato, Fernando Trujillo, si está enterado de esta situación, qué previsiones están tomando, cómo ven estas cosas. Fernando, gracias por tomarnos la llamada. No, Arnoldo, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por ser accesible a que haya sido la entrevista vía telefónica y, como tú dices, hay que ser muy puntuales en el seguimiento a este tema. Por nuestra parte, pues hemos tenido, hemos sostenido como institución una comunicación con los padres de familia, hemos estado acompañándolos, hemos estado presentes, con personal del área jurídica. Y bueno, pues nosotros, primero, también no solamente son los estudiantes, sino también la plantilla docente en la que se vean acompañados en este proceso. Y al respecto, pues primero comentarte que el servicio educativo ha permanecido abierto y, pues sí, la ausencia ha sido determinada por los mismos padres de familia. Pero el servicio educativo ha estado presente, ha estado, se ha sostenido para que los niños continúen sus estudios. ¿Se dio aviso a la autoridad municipal, a la seguridad pública del estado y del municipio, o Fernando? Sí, es correcto. Nosotros, pues ya hicimos nuestro reporte y nuestras respectivas denuncias. Ya dejamos el registro para que las autoridades competentes, pues hagan lo propio. Muy bien. ¿Se ha hablado con estos padres de familia que no han permitido que sus hijos acudan a clases para, bueno, pues tratar de darles seguridades? Nosotros hemos platicado con ellos, desde la directora, los mismos, las mismas docentes, nuestro esquema de trabajo tiene que continuar brindando confianza, al menos al alcance de lo que es al interior de la escuela, ¿no? La seguridad de los niños, cuidamos detalles de mantener las puertas cerradas una vez que ingresen los niños a la escuela, y la comunicación permanente entre la autoridad directiva y los padres de familia, si ellos tuviesen alguna inquietud. ¿Tú crees que se normalicen ya las cosas la próxima semana? Y todo esto pudo haber sido producto, simple y sencillamente, de una broma de pésimo gusto, ¿no? Sí, mira, esperemos y queden eso en una broma de muy mal gusto, pero de cualquier modo, pues tenemos que tomar medidas, como lo comenté, hicimos nuestra denuncia correspondiente, y pues estamos vigilantes, ¿no?, a ello. Por parte del municipio, ellos mismos nos han brindado el apoyo con el patrullaje y con su presencia, un poco, bueno, creo que esta estrategia pueda ayudar a inhibir cualquier situación, aunque sea de broma. Fernando, también esta semana se presentó otro hecho, pues, lamentable y preocupante. Una persona que fue asesinada fue arrojado su cuerpo afuera de una escuela primaria, también en León. Parece que se suspendieron clases también ese día, ¿no? Sí, es correcto, pues, mira, ahí desde temprano ahora, una vez que una persona dio el reporte al... ¿Al director? A la dirección de seguridad, a las instancias competentes, nos informaron desde muy temprano, por lo que nosotros previmos con la supervisión, el director, para que tomara medidas preventivas, y que las familias no se acercaran al lugar de los hechos. El mismo, las mismas autoridades acordonaron con buena distancia para que al menos no tuvieran esa evidencia tan desagradable del hecho que tú relataste. Por obvias razones, el turno matutino suspendieron las clases en una comunicación con los padres de familia. Nos aseguramos que ningún niño se quedara en el entorno, que estuviesen todos en manos de papás y mamás. Y el turno vespertino, una vez que ya nos informaron las autoridades que todo estaba ya en orden, pues, ese mismo día el turno vespertino tuvo clases normales. ¿Han tomado medidas en tu área, en la jurisdicción de León? Bueno, pues, ¿algún tipo de prevenciones adicionales por los hechos que hemos estado viviendo, Fernando? Mira, pues, a los alcances, Arnoldo, de nosotros, nuestra competencia es la educación, que los conocimientos sean la puerta que abra horizontes a los niños para que se superen y tengan proyectos de vida y se materialicen sus sueños. A ese alcance, pues, venimos trabajando con tambor batiente. Ahora, sin duda, no ajenos a eso, a través de los órganos escolares de participación social, se han configurado comités de padres de familia, vigilantes, que son vecinos de los inmuebles escolares, ante las anomalías que pudiese hacer gente que le gusta lo amante de lo ajeno, ¿no? Y es el alcance de lo que hemos previsto. Bueno, ahora se han suscitado estos dos hechos en los que nos pone la reflexión de las medidas que tendremos que estar tomando, ¿no? Entonces, pues, estamos en ello, estamos trabajando para que, sobre todo, cuidemos la integridad de los niños. Fernando, yo te agradezco mucho y te pediría que, pues, estudiamos en comunicación para mantenernos en una línea donde conozcamos de primerísima mano lo que las autoridades están haciendo en un tema tan delicado como es el tema de la educación, ante estos hechos que hoy nos preocupan, ¿no? Y surgen como cosas inéditas, ¿no? Claro, es correcto. Pues, ahora sí quedo a tus órdenes, quedo a la orden de tu auditorio y, pues, gracias por la entrevista, Arnoldo. Buenas tardes. Muy buenas tardes.